Sí, muy buenos días, New York, desde Ontario, California. Mi nombre es Yocasta Santos. Estoy aquí en Shine, brillando, tomando solamente un simple café. Ven y disfruta de Gano Life. Aquí tú puedes brillar desde el comienzo, desde que tú comienzas, esta compañía grandiosa llevando salud y bienestar. Ven, tómate un solo simple café y ven a disfrutar. Somos Gano Life. Gracias por ver el video.